Mientras que en Washington las cortes deciden si se mantiene o no el título 42, la frontera entre Estados Unidos y México permanece en el limbo y los migrantes son empujados a situaciones de mayor riesgo. Después de haber cruzado miles de kilómetros y haber sorteado el peligro de los carteles, soportado hambre y atravesado algunos la hostil selva del Darién, los migrantes se enfrentan a una decisión, esperar en México o arriesgarse a cruzar de manera irregular. Con la norma sanitaria en pie, entregarse a la patrulla fronteriza no es ya una opción para muchos migrantes que son expulsados como parte de los acuerdos entre el gobierno mexicano y el estadounidense. El título 42, que se mantiene en pie después de una medida cautelar del Supremo, evita que las personas de países como Venezuela o los del llamado Triángulo Norte puedan solicitar asilo en los Estados Unidos. Es por este motivo que algunos desesperados deciden arriesgarse, buscando huecos o con puertas abiertas en el muro fronterizo o pagando coyotes sumas de hasta mil dólares para que estos los guíen por los caminos por donde puedan evadir ser capturados por la patrulla fronteriza. Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, pidieron a las Cortes que se ordene mantener el título 42, alegando que la suspensión provocaría un daño masivo e irreparable en una materia migratoria. Desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de 2,7 millones de personas según datos internacionales.